Hola Ángela, que esta noche hay un eclipse de luna. Fíjate ahí arriba. Hoy deberíamos ver una luna llena. Sin embargo, la tierra le está tapando el sol a la luna. Así que toda esa parte de la luna que está oscura, es la sombra de nuestro planeta. Si la luna tuviera este tamaño, la tierra sería así, pero estaría mucho más lejos. Este es nuestro modelo de la tierra y la luna a escala. Tenemos que situarlas a más de 4 metros. Vamos a pinchar aquí la tierra para apagar las luces y hacer un eclipse. Así en la oscuridad se parece un poquito a la tierra de verdad en el espacio. Vamos a meter la lunita que hemos hecho en la parte de sombra. Aristóteles observó un puñado de eclipses de luna y se dio cuenta de que la sombra de la tierra es la de una esfera. No es tan fácil como parece. No se puede ver la sombra completa de la tierra proyectada en la luna, porque no cabe. Pero si observamos la luna entrando y saliendo de esa sombra, entonces sí que podemos averiguar qué forma tiene. Mira lo que pasa al mover mi mano, cómo se nota que la sombra es la de una bola. En Wikipedia hay una simulación del eclipse muy interesante y se puede ver la tierra entrar y salir de la sombra. La parte del centro es la umbra y el anillo es la penumbra, donde la luna aún recibe parte de luz del disco solar. Fíjate además qué foto tan bonita viene aquí de este eclipse. Este tono de naranja seguro que te suena de algo. Es el mismo que en las puestas de sol. No es casualidad. Esa luz naranja le llega a la luna desde la atmósfera de la tierra. En el aire se produce un fenómeno llamado dispersión Rayleigh. Los rayos de luz de colores cálidos atraviesan la atmósfera con facilidad. Sin embargo, la parte del color azul... Vamos a decir que rebota en todas direcciones. Es el fenómeno que hace que cuando mires hacia arriba veas el cielo azul. Y es lo que hace que cuando el sol está muy bajo en el horizonte y esos rayos de luz llegan rasantes atravesando toda la atmósfera, gran parte del azul se haya quedado en el camino y la puesta de sol sea anaranjada. En Marte, por ejemplo, las puestas de sol son azules, porque la dispersión Rayleigh es mucho menos importante que otros fenómenos que ocurren en su atmósfera. De no ser por la dispersión Rayleigh, las puestas de sol y los eclipses de luna se verían en blanco y negro. Pero ganaríamos algo. En pleno día y a la luz del sol veríamos las estrellas. Pero papá, hay una cosa que te voy a decir. ¿De dónde ha salido la luna y por qué se quedó con nosotros? Es muy grande, ¿por qué no siguió su camino? Bueno, esa es una buena pregunta. Ambrosio, tú te refieres a que los satélites normalmente son mucho más pequeños que su planeta anfitrión y han sido capturados, vienen de otro sitio. La luna, resulta, no viene de ningún sitio. La luna se formó aquí, con nosotros. Somos un planeta doble. La Tierra, al principio, se acababa de formar y entonces otro planeta del tamaño de Marte, el planeta Theia, llegó y chocó con la Tierra y produjo un cataclismo tremendo. ¡Oh, qué miedo! Y a partir de ahí se formaron la Tierra y la Luna como las conocemos hoy. Pero no lo entiendo. En la Tierra hay mares y pájaros y cosas bonitas. Y en la Luna está todo como seco y con piedras y todo lo entiendo. Bueno, pero es que el problema es que como la Luna es un poco más pequeña que la Tierra, la gravedad es menor y no puede retener una atmósfera. Y todas esas cosas que tú has mencionado, la hidrosfera y la atmósfera, ocurren, las retenemos con nosotros gracias a la gravedad de la Tierra. En la Luna prácticamente hay un vacío. Y en el vacío, por ejemplo, tú no podrías tener el mar. Pero, pero, aquí, aquí la Luna está llena de cráteres. Parece como que la han estado apedreando. Está llena de cráteres y aquí no hay cráteres. Te equivocas, Ambrosio. En la Tierra hay cráteres de impacto muy grandes. Tan grandes que a veces hay que verlos desde el espacio. A veces se llenan de agua y se convierten en lagos enormes. Otras veces los agentes geológicos los van erosionando o los graciares los cubren de sedimentos y quedan enterrados. Pero están ahí y son como los de la Luna. Mira, aquí a la izquierda tienes un cráter en la Luna y a la derecha uno igual en la Tierra. Solo que está enterrado un kilómetro bajo el suelo, debajo de la península de Yucatán y el Mar Caribe. Este es un cráter muy especial, pero eso ya te lo cuento otro día. Por cierto, en este eclipse se ha visto un meteorito pequeñito impactar en la Luna. ¡Oh! ¿Y los cráteres pequeños? La Luna está llena de cráteres pequeños. Y aquí no hay ningún cráter pequeño. Ahí tienes razón. Los meteoritos pequeños, cuando entran en la atmósfera, se digregan y forman esas bonitas estrellas fugaces que están ahí para que tú pidas muchos deseos. ¡Oh! Voy a pedir un deseo. Quiero mandarle a Ángela un besito. Tienes que mandárselo a Ángela del futuro. Ese agujerito de ahí, la cámara, es como una máquina del tiempo. Le puedes mandar un besito a Ángela y le llegará en el futuro. ¡Ángela! Un besito de parte de Ambrosio. ¡Muah! 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 ¡Muah!